No me voy a desnudar yo, pero a la política sí, no voy a ser un striptease yo, pero igual un poco me puedo empezar a vestir. Vamos a hacer la política del desnudo, el striptease del poder. Vamos a ser brutales. ¿Está hablando Mauricio Magri con Alberto Fernández mucho más de lo que se sabe? Sí, mucho más de lo que se sabe hablaron. No lo van a decir ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero están hablando mucho más de lo que se sabe, mucho más de lo que se hablaron hasta ahora que se hizo público, mucho más. ¿Está hablando Mauricio Magri con Roberto Labania? Sí, mucho más. Hablaron hasta hace muy poco. Por eso, cuando Magri ahora impuso el control de cambios, que no lo anunció él, ¿qué dijeron los economistas acá? Apoyaron. Están enojados, Magri está enojado un poco con Álvarez Agis, que dijo que ahora el blu se iba a ir para arriba. Sabían que esto iba a pasar, sabían. Lo sabían, lo sabían, desde el sábado de la noche. ¿Por qué? Porque la CUNSA se lo anunció o se lo adelantó la gente de la CUNSA a Sergio Massa. ¿Por qué? Porque laburó dos años la CUNSA con Massa. Que la CUNSA habló con Alberto Fernández en su momento. Entonces, esto que estaba diciendo antes José Urtubey, que es, y todos los economistas que pasaron por acá diciendo, no estoy diciendo muy sexy, pero no importa, que tenía que haber un acuerdo firmado entre todos los sectores que se comprometan a que las políticas y eso, ¿sabés qué? Porque están hablando entre todos. Macri habla con Alberto Fernández en lo que se sabe, habla con Lavagna, por eso apoyaron esta medida, por habernos salido a matar a Macri. Puso control de cambio, lo que nosotros hicimos y él decía que estaba mal, no dijeron nada. Es más, Macri esperaba que Alberto Fernández diga algo a favor. Alberto Fernández, que está en España, mandó un saludo para el Día de la Industria. Dejó acá a Dilan, con un amigo que se llama Daniel, que lo va a sacar a pasear. A ver, hablan más. Hablan Lavagna con Macri, con Alberto Fernández. Habla Freigerio con Guado de Pedro. Habla Massa con Vidal y con Rodríguez Larreta. Habla Rodríguez Larreta con Juan Manuel Olmos, un colaborador muy cercano a Alberto Fernández. ¿Qué le fueron diciendo? Le fueron diciendo aguantá las medidas de la CUNSA. ¿Toto Caputo? ¿Se acuerdan de Toto Caputo? El presidente del Banco Central, que lo encontramos en la Cámara el otro día en el Palacio de Hacienda. Fue a desayunar a la casa de Alberto Fernández. Aguantá las medidas de la CUNSA. Entonces saben todo entre todos, por abajo. ¿Por qué no nos lo dicen a nosotros? Es cosa de la política. Y la política a veces tiene que funcionar así. Eso también es así. Me voy a sacar la corbata ahora. Voy a hablar de Luli y Salazar. Que de golpe Luli Pop se transformó en la persona que sabe de política. Adelantó el cepo. Dijo que había habido una pelea, gritos. Es cierto que hay una cosa que... Ella lo adelantó. Hubo una pelea y gritos, como ella dijo, por el cepo... Me estoy desnudando cada vez más, pero no. ¿Entre Macri, que dijo que iba a renunciar? No, no. ¿Quién le da la letra? La CUNSA se puso muy firme con Macri para el control de cambios. ¡Para, para! ¿Quién le da la letra? Hasta ahí, por favor. Hasta ahí, por favor. Será entonces mañana. Hasta mañana. No es un gobernador. No es un gobernador. No es gobernador. Bueno, ya está. Hasta ahí llegamos. El enigmático. Mañana te contamos quién es. Ahora desde el salto. No es que me quería denudar entero y al final... Abrigate, Nico. Mañana frío 2 grados, Nico. Nico, a buscar el frío 2 grados mañana a la mínima. Frío con sol. Abríganse. Hay un montón de señoras pidiendo más de esto acá en Twitter, pero no. Tranquilas. Quédense con desde el salto con Joaquín Morales Solá. Hasta mañana.